Bueno, el stand de Emo Derivados consiste en una especie de viaje por el interior del sistema venoso donde el participante, el visitante del stand, tiene la oportunidad de interactuar con algunos juegos que implican mejorar la donación de sangre. ¿Cómo ha sido la reacción del público? El público se muestra muy interesado porque al ser un stand cerrado y digamos desde el punto de vista arquitectónico muy distinto a un stand común porque tiene dos entradas, entrada para un túnel y la salida del túnel, invita al ingreso. Y desde afuera el stand está, digamos, todo ploteado como si fuera un sistema venoso. Por lo tanto, llama muchísimo la atención y tenemos que decir también que fue elegido por la organización, por Tecnópolis, para ser uno de los stand visitados por los contingentes de escuelas que van a Tecnópolis. Imagínense que Tecnópolis tiene cerca de 150, 180 stands. La verdad que es imponente, entonces eso es importante para nosotros porque hablamos de la solidaridad de la donación y de la importancia de la producción pública de medicamentos. ¿La gente se va como con una conciencia diferente luego de visitar el stand? Sí, yo diría que sí porque en los juegos y en la visita uno realmente comprende que de la donación de sangre o de plasma se benefician una gran cantidad de pacientes. La verdad que la gente sale comprendiendo un poco más todo este proceso que de por sí es muy complejo, que llevó mucho tiempo imaginarlo y ponerlo al alcance de un público que por ahí no es técnicamente el indicado para aprender esto, pero que de esta forma educativamente aprende. Gracias. 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 Gracias.